Yo lo veo así. Si ustedes se recuerdan en la Unión Soviética y en el bloque detrás de la cortina de hierro, existía un carro que se llamaba el Trabant. Y el Trabant solo tenía tres cilindros y el Trabant tenía muchos problemas. Y eso es lo que pasa en Latinoamérica, por ejemplo. En Latinoamérica tenemos puros Trabants predicando, por ejemplo, Cacholuna, Guiérrez Maldonado. Y a veces cuando yo lo oigo no expone mal, pero lo malo es el contenido, no es tanto la exposición. Y el otro, David Diamond, por ejemplo, y también todos estos de la sana doctrina. Todos ellos exponen una forma bien paupérrima. Paupérrima, eso es lo único que puedo decir. Es el Trabant. Y vienen y encuentran a un Ford, por ejemplo, MacArthur, Sproul, un Ford que lo hace bien, que tiene cuatro cilindros, que se senta mejor al manejar, mejor suspensión, etc. No echa ese ruido, ese humo que molesta. Y la gente dice, este es el carro, este es el mejor carro que existe. Pero nunca han visto un Toyota, nunca han visto a un Jeep, nunca han visto a un Mercedes Benz.